Salideros y aguas albañiles pululan en las esquinas de la capital habanera. Los ciudadanos se quejan con las autoridades, pero solo reciben a cambio el silencio. Desde La Habana, vecinos y profesionales de la salud dan cuenta del hecho y muestran su preocupación por lo que terminan siendo focos infecciosos. A continuación, este es un reportaje que nos llega desde adentro. El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. El acceso al agua potable reduce la expansión de numerosas enfermedades infecciosas. Es intolerante apreciar imágenes como estas, donde el foco infeccioso está a solo escasos metros de nuestros tesoros más preciados. También se puede observar aguas estancadas, permitiendo la proliferación de bacterias, como se muestra a continuación en los laterales de este consultorio. ¿El salidero ese que hay ahí es albañar o es agua residual? Albañar, es albañar. ¿Y desde cuándo está el salidero ahí? Hace ya unos cuantos meses. ¿Y usted como enfermera profesional, qué consecuencias podría acarrear este salidero al lado del consultorio? Bueno, imagínense, ahora tenemos las enfermedades transmisibles, como es el cólera, tenemos el dengue también. Y entonces, ante estas amenazas, que son enfermedades que afectan a la comunidad, nos afectan al entorno, hacemos audiencia y todo, pero estamos esperando que vengan a arreglarnos este salidero que tenemos aquí en la puerta del consultorio. Esto que ven aquí era un hidrante de cuando el tiempo era antes de la colonia. Aquí es donde venían, las que hacían el agua, las pipas del agua, etc. Esto lleva muchos años, más de treinta y pico de años, así. Supuestamente tenía una tapa, vino un camión, un viaje, la rompió y rompió todo el borde y ya se quedó abierto así. No han arreglado eso porque le conviene seguir cogiendo agua así, porque hay edificios donde no tienen las acometidas habilitadas porque ya están deterioradas. Esta línea no tiene la entrada, aquella está obstruida. ¿Y eso se le ha planteado a las entidades? Eso la entidad lo sabe. ¿Dónde están las autoridades y los responsables de estos problemas? ¿Acaso se puede estar sentado detrás de un buró y con simples propagandas tener la conciencia limpia?